¡Hola! ¿Qué tal amigos de ND? Mi nombre es Aide Chávez, soy técnica master de Republic Nail y en esta ocasión les vengo a presentar un diseño para Navidad. Con nuestra uñita ya preparada vamos a hacer una base con nuestro acrílico Golden Light y la vamos a difuminar de área de sonrisa hacia la punta y después de punta hacia la mitad de nuestro tip y vamos a subir un poquito nuestro acrílico Golden Light hacia el área de cutícula con nuestro acrílico cristal vamos a encapsular nuestra uña aplicamos nuestra primer perlita en área de cutícula sellamos con la punta de nuestro pincel alrededor y bajamos nuestro acrílico hacia el área de tensión nuestra segunda perla va en área de tensión ahora con nuestra lima grano 80-100 vamos a cuadrar la uña cuadramos laterales juntas y sellamos alrededor de nuestra cutícula y por todas las superficies ahora con pintura acrílica de color blanco vamos a hacer el trazo de la noche buena vamos a hacer un pétalo aquí hacia arriba otro de este lado otro de este lado vamos a hacer un pétalo aquí hacia abajo ahora vamos a rellenar con pintura acrílica de color rojo los pétalos que ya trazamos vamos a hacer un pétalo vamos a hacer un pétalo pero ya no vamos a hacer un pétalo ¡Suscríbete! Hacemos una mezcla con nuestra pintura rojo con un puntito de negro para poder darle sombra a nuestra nochebuena. Con nuestro color oscuro vamos a dar pequeñas pinceladas desde la base de nuestra nochebuena hacia la mitad de cada uno de los pétalos. Vamos a diluir un poco nuestra pintura negra con un poquito de agua para poder sombrar. Vamos a trazar unas líneas de la base de nuestra nochebuena hacia arriba con nuestra pintura negra y vamos a darle forma a nuestros pétalos. Y con nuestra misma pintura vamos a hacer el contorno de todos los pétalos. Y en la punta vamos a realizar una especie de garigón hacia afuera. ¡Suscríbete! 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 con nuestra pintura amarillo canario vamos a tomar una porción gruesa para hacer el centro de nuestra nochebuena aquí hacemos un medio circulito y hacemos alrededor de ese uno más pequeño vamos a realizar una mezcla de azul ultramar con amarillo canario para realizar un verde vamos a trazar unas hojitas hacia lo largo de la uña y las vamos a rellenar con la mezcla que hicimos de azul ultramarillo canario y azul ultramarillo canario llamar con amarillo canario. Vamos a realizar las lucecitas de la soja con pintura azul ultramar y un poquito más de mezcla con amarillo canario. Vamos a cargarla y vamos a hacer unas comitas que estén alrededor de la hoja pero por adentro. ¡Suscríbete al canal! Y con pintura amarillo canario vamos a realizar unas comitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con nuestra pintura negra vamos a matizar las hojas y vamos a hacer unas líneas muy alrededor todo el contorno de nuestra hojita. ¡Suscríbete al canal! Con nuestra misma pintura negra vamos a delinear el contorno de nuestras comitas amarillas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!